Venga, hoy toca fideos chinos fritos con pavo y verduras. En una sartén tipo wok añadimos aceite de girasol, echamos tres dientes de ajo y vamos a sofreír el pavo, que tiene tantos beneficios para la salud. Vitaminas, proteínas, minerales... nos ayuda con las defensas y el sistema inmunológico. Cuando se haya hecho un poco pero sin que llegue a dorar, añadimos salsa de soja. Y lo dejamos aquí hasta que reduzca. Mientras tanto ponemos agua con sal a ebullición, apagamos el fuego y echamos los fideos. Estos son fideos orientales de guisantes y habas de mungo, pero vamos, fideos chinos. Retiramos del fuego y deshacemos para que se hagan en el agua caliente. En cinco minutos estarán listos. Y retiramos del agua. Retiramos el pavo y echamos las verduras en aceite de girasol. Hemos cortado la cebolla y el pimiento en juliana y la zanahoria en tacos, pero bueno, lo podéis cortar a vuestro gusto. Salteamos ligeramente. Cuando la verdurita esté dorada y al dente, añadimos el pavo que habíamos retirado antes. Esto va oliendo espectacular. Ahora añadimos los fideos chinos que habíamos reservado antes. Por eso es fideos chinos fritos. Salteamos un poquito y retiramos. Pues esto ya lo tenemos. Hemos servido una cama de fideos de arroz. Hemos puesto los trocitos de pavo, zanahoria, pimiento, cebolla. Le vamos a añadir unas semillitas de sésamo. Y esto ya está listo para comer. Si te ha gustado, danos like. Recuerda suscribirte, activar la campanita. Y nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!